Hola, buenas noches. Soy Marta Ford. Hola, buenas noches. Soy Felipe Ford. Antes que nada, quería agradecer a la homenaje que se le está haciendo a mi papá en televisión. Hace mucho que no aparece y está muy copada la idea. No es lo mismo la tele con y sin él. Por ejemplo, cuando entró con el caballo y se puso a cantar. O cuando hizo el discurso de deficiente. Y antes, con él, era muy copada la vida. Muy alocada. Íbamos a Miami de un día para el otro. Por ejemplo, nos llevaba de acá para allá con el Rolls Royals. Y eso. Qué linda que estás, Mica Biciconte. Gracias por hablar con él y hacer los homenajes. Y por último, gracias, Marcelo Tineri, por apoyar esta idea. Besos a los dos. Besos a los dos. Están divinos. Divinos, divinos. Si ahí va a decir Martita y ponle la tura así. Ah, divinos, divinos los dos. Agradecerle a Gustavo. A Gustavo, que de verdad, Justino Amor, estuvo ahí presente, nos escribió. La verdad que muchas gracias. Es muy importante que estés acá hoy, Gustavo. Gracias. Y además, están divinos los dos. Sí, sí, sí. Y además, hace mucho siempre por ellos dos. Siempre. Hace mucho también todo tu vida. Yo les doy mi vida. Sí, ya sé. Te lo juro. Y por eso, esa emoción que... Lástima que el padre se perdió mucho de los hijos. Él apostó por una familia. Y ahí se construyó una familia. Pero, bueno... Se fue. Qué sé yo. Eso es lo que a mí me duele. Me duele que no pueda... Poder disfrutar los chicos. Sí, disfrutar los chicos. ¿Entendés? Eso me duele. Me duele porque los veo crecer, le veo un montón de cosas que él se está perdiendo.